Que te quede claro quién toca El que samplea y perrea sin miedo El pollo que se te salió de las manos, oíste Tierra la pierna que la tienes abierta Déjalos que suban que yo los cojo bajando D.J. Papo, el del latigazo D.J. Walter, el fenómeno Ay, Drácula, ay, Drácula Ay, Drácula, ay, Drácula Ey, y yo te quiero comer Y él te quiere comer, y él te quiere comer Nos vamos a pelucar Pelucar, 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 pelucar Porque yo soy el vampiro, vampiro Vampiro, el puro vampiro Vampiro, ey Porque yo soy el vampiro, vampiro Vampiro, el puro vampiro Uy, lo último de Luister La voz, no te puedo olvidar Dice así Volumen 12 del Caimel, el fenómeno musical Por más que quiera ya no puedo olvidarte Te has vuelto irreemplazable para mí En tus redes yo me siento atrapado Un poco hipnotizado Todavía sigues aquí Adolfo Camilo Adolfo Camilo Soy el gamer, el fenómeno musical El pintor, el fenómeno musical Y Farid Miguel Dice así O más que quiera ya no puedo olvidarte Te has vuelto irreemplazable para mí En tus redes yo me siento atrapado O un poco hipnotizado Un poco hipnotizado Y todavía sigues aquí Si es ese tío que me duele aceptar Ay, no lo puedo ocultar Ay, no lo puedo ocultar Yo te sigo queriendo Lucas, celular, Brian Ponser María Quintana, Yuri Paula Y mi amiga Solana La interés de tus bandas Y mi amigo compañero Es la Zulejna Ay, no te puedo olvidar Y eso me hace mal Quisiera olvidarme De tus besos y de ti Dormir Chica Tormento Cadeña La caballota Policarpa María José Yesenia Mendoza Y la chica Julie Salud Alemania Alemania El fenómeno musical Va dentro de suena el gamer Vicente El que rompa el torniquete En la taquilla Y ese tío que me duele aceptar Ay, no lo puedo ocultar Yo te sigo queriendo El alma se me está haciendo pedazos Y hoy me toca aceptar Que mi único compañero Es la Zulejna Alemania Saluda a Maxi Niño Alseiro El goleador Alemania Y mi compadre José El amigo La gente de Genescape Volumen 12 del gamer Volumen 12 del gamer El fenómeno musical Quisiera olvidarme De tus besos De ti Soy el gamer El fenómeno musical Va dentro de la canción El gamer Mi gente Wilmer El colegio El colegio Luis Y el maquill El esfuerzo es el triunfo El del estilo afirmativo El del estilo afirmativo No te preocupes que aquí estoy yo Luis de la voz Ay dime como hago Si siempre te pienso Si en cada momento Síguese en mi mente Ay sigue, sigue Ay sigue, sigue Ay sigue, sigue Ay pero tengo ahí Tengo que diserte Ay amable a tres El hijo de Agustín Tía Síguese en mi mente Ay sigue, sigue Ay Síguese en mi mente Ven conmigo Pero tengo ahí Tengo que avisar Uy Verre, verre Dios Y mi amado El del estilo afirmativo Voy el gamer No te preocupes que aquí estoy yo Ay Luis de la voz Ay dime como hago Si siempre te pienso Si en cada momento Síguese en mi mente Ay sigue, sigue Ay pero ahí está Ven conmigo Ay pero tengo ahí Tengo que avisarme Harold, Víctora, David, Viruñorio, Randy, los bárbaros del cartel X, el mujeriego Ay wow La gente va a amar El gamer Pegando tuyo Y dando de qué hablar Y que no se diga más nada Como tuve la razón por el bar Tengo que olvidar Hay alba Tiene la laza Carlos Muñoz Y los seis Tío Mata Diego, Michel Y Santiago Los hijos, Diego La gente y hermosa Diego, Armando Y Yurie La gente y Zambué Volumen 12 del gamer El fenómeno musical Quisiera olvidarme De tu pensión Dime cómo hago Si siempre te pienso Llega hasta el momento Ay sigue, sigue Ay sigue, sai Ven ahí está Ven conmigo Ay pero tengo ahí Tengo que olvidarte Sigue sin mi mente 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 Que nunca podrán ganarle Ven Sigue sin mi mente Sigue sin mi mente Gracias.